Bien, continuamos en este tercer bloque de la última pregunta en comunicación, una charla realmente muy interesante con Laura Lewin, que es también formadora docente, especialista en educación, y este año has presentado un nuevo libro que se llama La Nueva Educación, Laura. ¿Qué propones ahí en La Nueva Educación? Uy, mirá, justamente todo esto que estamos hablando, Pedro, el tema de la necesidad de transformar la educación para estar más alineado con lo que los chicos necesitan, que tengan la oportunidad de poder aprender de otra manera, donde podamos ponerlos a ellos en el centro de la escena, la importancia de humanizar la educación, la importancia de utilizar las evaluaciones para poder aprender, no únicamente para ver si aprendieron o no aprendieron. Y todas las cuestiones emocionales que son tan importantes, enseñarles a los chicos a tener una mirada mucho más racional y no tan emocional en relación a una mala nota, tal vez. Así que, bueno, lo gracioso de esto es que cuando yo empecé a escribir el libro, se llamaba Implosionando el Sistema Educativo, y fue todo el año pasado. Y con esto de la pandemia tuve que cambiarle el nombre, porque, bueno, el sistema educativo implosionó solito, así que ahora se llama La Nueva Educación. Bien, y en este sentido estaría bueno que ese libro circule entre todos los docentes argentinos y entre los funcionarios que ocupan las carteras educativas, ya sea a nivel nacional, provincial, incluso en los municipios. La historia pasa también, por ejemplo, en esas contradicciones que tenemos en el sistema. En la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Educación pidió que los docentes vuelvan a las aulas a partir de este martes primero de diciembre para tener contactos con grupos muy reducidos de alumnos, pero la idea es que los chicos vuelvan antes de que termine el año, aunque sea visitar la escuela, tener un pequeño contacto con los docentes. Pero está el gremio, Laura, y el gremio dice, no podemos volver, no queremos volver porque las escuelas no están bien. Qué difícil es negociar y tratar de buscar consensos a veces. Mira, Pedro, yo lo que creo es que tuvimos nueve meses para ver qué pasaban con esas escuelas, para poder avisar cuáles eran las escuelas que no estaban en condiciones. Si se pudieron construir hospitales en un mes, ¿cómo no se van a poder refaccionar escuelas en estos nueve meses? Con grupos chicos, súper protegidos, pero me parece que tenemos que en algún momento dejar las excusas de lado. Si realmente hay temas de infraestructura y yo estoy de acuerdo en que los hay, se tienen que trabajar. No podemos nivelar para abajo, no podemos que porque muchas, muchísimas escuelas tal vez no estén en condiciones, no pueda avanzar toda la provincia o todo el país. Eso es lo que digo yo, que tenemos que estandarizar o nivelar para arriba, no estandarizar, nivelar para arriba y empezar a ver qué es lo que pasa. Pero yo también te digo otra cosa, Pedro. Es muy, pero muy importante que cuando hablemos de educación no haya grieta. No se puede politizar todo en la Argentina. La vuelta a clases, qué se puede, qué no se puede. Por Dios, están los chicos. Los chicos necesitan volver a las aulas, los chicos que necesitan seguir avanzando para tener la mejor vida que puedan tener. Y no nos olvidemos que muchos chicos han tenido la gran oportunidad de seguir aprendiendo clases al entorno virtual. Hay otros que no tuvieron clases virtuales. Tuvieron tal vez clases remotas de emergencia con docentes que tal vez lo que hacían era enviar, no sé, clases o consignas o actividades a través de una computadora. Pero hay muchos chicos, muchísimos chicos que no tuvieron nada y que se han quedado afuera del sistema. Entonces, para ellos, cada día cuenta. Para todos, cada día cuenta. Bien. Laura, te invitamos ahora a escuchar a Evangelina. Es una estudiante que termina su educación secundaria. Vamos. Bueno, de manera virtual, yo creería que se están manejando bastante bien los profesores, la directora. Me parece que está bastante bien. Pero lo que me pasa a mí personalmente es que tengo mucho miedo de que el año que viene, cuando yo tenga que entrar a una universidad, no sepa los contenidos básicos o lo que tenga que saber para entrar a la universidad. ¿Te da miedo que venga un anuncio de que tienen que prolongar el quinto año y todo esto que vos planificás para el año que viene no se pueda dar? No, yo preferiría que se extiendan las clases y saber lo que tenga que saber y después, cuando sea la hora de entrar y inscribirme, que lo podamos hacer con todos los contenidos estudiados. Bueno, podríamos decir que Evangelina tiene muy claras sus ideas. Laura, ¿qué pensás? No, sin duda alguna. A mí me encanta, me encanta que ella pueda con autocrítica decir no sé si voy a estar preparada. A mí me parece que eso es maravilloso. Por eso es tan importante que en las escuelas lo que nosotros le demos a los chicos, además de todas las cuestiones académicas, como digo siempre, las materias que cada docente da, tenemos que trabajar mucho, algo que evidentemente Evangelina sí está incorporando y tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con la posibilidad de desarrollar la autodisciplina, el planificar, el priorizar. ¿Sabés, Pedro, cómo se llama esto? Alfabetización académica. Y esto significa alumnos que puedan jugar o trabajar el rol de ser alumnos. Entonces, si yo como alumna siento que el contenido no me alcanza, que lo que sé no me alcanza, poder pedir ayuda, poder trabajar con Internet viendo más contenido, viendo tutoriales, pidiéndole a los docentes que me faciliten material complementario. Y esto significa empezar a crecer, esto significa ya estar con un pie en la universidad o en los estudios que va a seguir. Entonces, tan importante como trabajar todas las áreas específicas de cada docente, también tenemos que prestarle atención a qué? Tenemos que prestarle atención a la alfabetización académica, a las sabridades socioemocionales, a todo lo que tenga que ver con la relación y el vínculo entre los docentes y los alumnos, generar una aula sana. Y una aula sana es un aula en donde nada malo puede pasar. Como Evangelina lo tiene tan claro y dice, yo tengo miedo de no poder estar a la altura, que los chicos también tengan esa posibilidad de darse cuenta si tienen las habilidades o los contenidos que necesitan y si no, ver qué pueden hacer con eso. Y la institución, por supuesto, acompañando y dándoles esas herramientas tan importantes. Pero bueno, Evangelina tiene miedo, como tienen miedo todos los chicos, porque esto no pasó únicamente en Santa Fe, no pasó en Argentina, pasó en el mundo. Todos vamos a tener que desarrollar esta flexibilidad, este poder adaptarnos, este poder ajustarnos a una realidad que nos pasó por encima. Un mundo ambiguo, cambiante, un mundo incierto que nos va a interpelar y que nos va a pedir que podamos sacar de nuestra cajita de herramientas todas las habilidades necesarias para poder darle frente a esta situación tan nueva para todos. Qué clara que es Laura. Bueno, no la queremos interrumpir, la verdad, que tiene unos conceptos que nos enriquecen realmente nuestras miradas. Laura, entonces llegamos al final de nuestro contacto, pero nos falta esa última pregunta y es el invitado sorpresa el que te la va a formular ahora, un consultor, también como vos, internacional reconocido. Vamos. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Segre y esta es una pregunta para Laura Lewin. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la educación de nuestro país y evitar que en función del gobierno de turno, sea cual fuere su ideología, tengamos una educación adoctrinante? Un abrazo grande. Bien, Laura, es tu turno para responderle a Gustavo. Qué buena pregunta, Gustavo. Mirá, en principio yo creo, vengo diciendo hace mucho tiempo, que para mí la educación tiene que ser una política de Estado. Una política de Estado significa que tiene que trascender a los partidos políticos, a los gobiernos de turno y que tenemos que tener metas, muchas metas, a corto, mediano y largo plazo. Con eso lo que vamos a poder lograr es al menos saber dónde estamos parados y a dónde queremos ir con una mirada amplia, ¿no? Con todos trabajando en una gran mesa, viendo cuál es la mejor educación que podemos darle a nuestros chicos. Y por supuesto en esa nueva educación implica enseñarles a pensar. Enseñarles a pensar no es enseñarles qué pensar, eso es adoctrinar. Tenemos que trabajar mucho con rutinas y destrezas de pensamiento. Tenemos que trabajar mucho con la cultura del pensamiento en el aula, con alumnos que puedan tener tiempo para pensar, que puedan tener oportunidades significativas para pensar, que puedan aprender los unos de los otros. Y acá también está presente la importancia de las habilidades socioemocionales. En vez de descalificar a un compañero, poder mejorar mi argumento, poder escuchar a mis compañeros, poder trabajar muchísimo lo que es la comunicación y al respeto en el aula. Yo creo que necesitamos, en principio, colegios sanos. Colegios sanos son colegios en donde nadie tenga miedo de ir. Nadie tenga miedo a levantar una mano para hacer una pregunta, entendiendo que cuando un alumno tiene miedo, no tiene esa seguridad emocional tan importante, no puede desplegar todo su potencial creativo. Además de aulas sanas, hablemos de aulas, aulas que estén diseñadas para el alumno de hoy, no el alumno de hace tres décadas atrás. Y además de las aulas sanas y el diseño de aulas, empezar a ver qué es lo que necesita aprender el alumno y cómo se lo vamos a enseñar. Y además, muy importante también, empezar a pensar en una educación diferente sin atarnos al pasado. Mira, Pedro, hay una frase que es, las cosas siempre se hicieron así, que es lo que nos ata, que es lo que no nos deja crecer. Tenemos que empezar a soñar una educación diferente. Un aula en donde tal vez, en vez de tener 35 alumnos, tengamos 60, pero tengamos dos o tres docentes y tengamos alumnos que puedan trabajar por estaciones, interesados en proyectos diferentes, trabajando todas sus fortalezas. Me parece que esa es la nueva educación que se viene, ¿no? Repensar las aulas, repensar el qué enseñamos, repensar el cómo lo enseñamos y repensar la ratio de cantidad de alumnos y docentes por aula. Creo que se viene una gran reingeniería y creo que va a estar muy, pero muy, pero muy interesante. Muy completa tu respuesta para la pregunta de Gustavo Segre. Realmente aprendimos, hablando de educación, aprendimos escuchándote, Laura. Te agradecemos este contacto para con la última pregunta. Un beso enorme, Pedro, y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bien, hasta luego. Ahí estaba Laura Lewin, realmente especialista en educación. Se la escucha sólida, con muchos argumentos. Qué lindo es escuchar y compartir estos testimonios, estos enfoques sobre lo que tiene que hacer la escuela en el futuro con gente como Laura Lewin. A veces, hablando de internet, empezamos a hablar de internet y a veces hay problemas de accesibilidad en las escuelas, entre los docentes y los alumnos. Y nosotros también a veces padecemos los problemas de conectividad con nuestros entrevistados, como se pudo ver por momentos. En el próximo bloque, ya para cerrar esta noche de última pregunta, vamos a estar con Mariana Andrejen, Secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, porque ellos también tuvieron que trabajar en un año diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!